Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos a este canal veterinario, en donde te daremos consejos, datos curiosos, mitos y verdades de algunos tips para el cuidado de tu mascota. Y hoy hablaremos sobre la raza de perro San Bernardo. San Bernardo es un perro de tamaño gigante, con raíces profundas en los mitos y leyendas, a pesar de que tradicionalmente se pensó que tenía sus orígenes en los monasterios de hospicio en los Alpes suizos, en el siglo XIX. La primera apariencia constatada de los perros en el monasterio o en cualquier otro lugar probablemente ocurrió hasta 600 años después. Hoy en día los San Bernardo son conocidos no solo por sus históricas hazañas, sino también por su amor y devoción a la compañía del ser humano, especialmente los niños. Dos películas populares para niños de 1990, Beethoven y Beethoven II, constataron este rasgo al contar la historia de la aventura de un adorable San Bernardo con su familia de un suburbio americano. Tamaño y peso Tanto el macho como la hembra tienen un tamaño de 65 a 90 centímetros a la cruz, con un peso que va de 90 a 120 kilogramos. Características físicas Es una raza colosal, con un cráneo gigantesco y orejas caídas en lo alto de la cabeza. Los colores del pelaje pueden variar, rojo y blanco, marrón y blanco y atigrado y blanco. Esperanza de vida es de 8 a 10 años. Enfermedades más comunes Los problemas de salud más graves que suelen observarse en los San Bernardo son varios trastornos de los huesos, como el cáncer de huesos, la epilepsia y las cardiopatías. Como ocurre con muchas otras razas, pueden sufrir diversos trastornos oculares hereditarios, así como displasias en caderas y codos. Comportamiento del San Bernardo El San Bernardo es un perro amoroso y amigable. Son rápidos para proteger a los miembros de su familia que creen que están en peligro. Son conocidos por ser excepcionalmente pacientes y son muy cuidadosos de no lastimar a los niños. Cuidados del San Bernardo Debe tener una correcta alimentación y sobre todo el ejercicio diario son dos factores claves en esta raza. Y el San Bernardo es un perro propenso a alcanzar sobrepeso, factor que se debe tener en cuenta para vigilar la dieta y el ejercicio de este animal. Cabe destacar que el deporte que realice debe tener una intensidad moderada y no demasiado intensa. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video del día de hoy, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita, de darle like, de comentar y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Hasta pronto!